Usted sabe que desde hace ya un par de meses, en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que se había conformado y estaba trabajando, una comisión investigadora por el tema de las escuchas ilegales en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, por la cual está procesado el jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, y por la cual está en prisión el ex jefe de la Metropolitana, Jorge Elfino Palacios, y el espía Ciro James. Esta comisión que ha trabajado durante estos meses tiene que dar un verito, tiene que dar hoy una definición, y bueno, hay que ver en qué sentido, porque me sorprendió que al inicio de esta semana algunas informaciones daban cuenta que la comisión no iba a recomendar el juicio político al jefe de gobierno porteño, pero la tenemos a la legisladora Gabriela Cherruti, en línea, que fue además secretaria de esta comisión. Gabriela, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gustavo? Buenos días. Bien. Bueno, a ver, ¿cuál va a ser el camino que toma hoy esta comisión y el informe? ¿Qué se puede adelantar? A ver, nosotros presentamos ayer, el plazo era ayer a las 5 de la tarde, en cierta plazo se presentó el informe, el informe es un informe único, que contiene, digamos, de manera única el relato de todo lo que sucedió en la comisión, las pruebas del expediente, digamos, presentado, y después dos recomendaciones o dos despachos. Uno es el que firmó a toda la oposición, los 12 diputados de los 12 bloques que integran la oposición por unanimidad en la legislatura, y el otro es el que firma el oficialismo, los diputados del PRO. La verdad es que, efectivamente, nosotros evaluamos mucho, y hasta último momento, con todas las pruebas presentadas y con todas las recomendaciones hechas, si se iba a pedir o no el juicio político, y por cierto, el gobierno, básicamente porque el tema era si la comisión investigadora debía pedirlo, si se debía iniciar otro tipo de proceso. Entendemos, por lo que fija la constitución, que la comisión investigadora tuvo que investigar, reunir las pruebas, la documentación, y que dice al final del informe que entendemos que existen las causales del juicio político y que, por lo tanto, si algún legislador o algún ciudadano quiere iniciarlo, tiene que presentarse en la sala acusadora, y es lo que algunos legisladores, vamos a hacer o mismo, yo, hoy apenas abro la mesa de entrada, se esté presentando el pedido del juicio político al jefe de gobierno por todas las causales, por toda la documentación, por todas las pruebas reunidas, que realmente, Gustavo, en estos meses de trabajo, de mucho trabajo de todos, digo, hemos trabajado todos los bloques y el PRO ha trabajado mucho en tratar de defender a su jefe también, en la información y documentación, y todo lo que hemos reunido todos nos sirve a todos, pero realmente el desmanejo en la creación de la Policía Metropolitana, que ha llevado sin duda a que una de las consecuencias es lo que hemos visto esta semana, tenemos una fuerza enorme, de 1.200 hombres, que fue creada y manejada de una manera completamente paralela al Estado y a los métodos de gestión del Estado, ¿qué te quiero decir? Una fuerza de estas características se creó con una caja chica, no con procedimientos administrativos regulares, se creó con una caja chica de 2 millones de pesos y se manejó hace estos años, se creó a través de convenios y contratos tercerizados, con la Universidad del 3 de Febrero, la Universidad de San Martín en lugar de, con un plantel o con los métodos de contratación de gente habituales en el Estado, se creó comprando armamento y aparatología para espiar, no para, por ejemplo, poder separar a un grupo de vecinos de otro grupo de vecinos, que es parte de una policía de proximidad de la serie que le reclamaba a la ciudadanía hace una semana atrás. Digo, se compraron aparatos que la OTAN no le entregó a la policía metropolitana porque son aparatos que solo pueden usar los países miembros de la OTAN, porque son aparatos sofisticados que tienen que ver con el espionaje, que tienen que ver con llevar adelante otro tipo de tareas. Bueno, todo esto, además de la mentira permanente del jefe de gobierno, porque comprobamos sin ningún lugar a dudas para qué había sido convocado Chiro James al gobierno, cómo se había armado el aparato de inteligencia en la policía metropolitana en contra de lo que dice la ley de creación de la ley de seguridad. Te digo, Gustavo, hay muchos datos y mucha información muy fehaciente por una cantidad de documentación de cómo en la consultora del Fino Palacio se creó la policía metropolitana en lugar de hacerlo de acuerdo a lo que regía la ley. Como hasta allí llegaron, algo que estamos viendo y que está sucediendo con el nombramiento de Linda Garré en el gobierno nacional y las modificaciones en la federal. Lo que pasa con la metropolitana es que lo primero que hacen es importar a un grupo de la federal que en muchos casos había sido exonerado por delitos graves de la misma Policía Federal del 2003. Y este es el inicio de la metropolitana. Policías que estaban acostumbrados a espiar, que estaban impugnados por delitos graves, que habían sido echados y exonerados. Esto es lo que el Fino Palacios y Chiro James y todo este grupo, en la consultora del Fino Palacio, de una forma paralela al Estado. Y después, a partir de aquí, hay una mentira permanente del jefe del gobierno y del ministro de Seguridad diciendo cualquier cosa. Que no conocen la situación, que había recomendado la embajada. Bueno, todo esto creo que es un documento muy contundente, casi en total entre nuestro dictamen y el del PRO. Estamos hablando de un expediente de 70 cuerpos y unas conclusiones de casi mil folios, que va a ser presentado hoy y que creo que es una investigación muy seria y muy dura sobre todos los errores de la negligencia que obviamente ameritan el juicio político. Claro. Así que, a ver, esto es muy importante, Gabriela, lo que estás adelantando. La comisión investigadora que se conformó, la mayoría de los diputados están aconsejando, están indicando que hay causales para el juicio político a Macri. Y ustedes, varios de los legisladores, están entonces hoy mismo presentando el juicio político, el pedido de juicio político. Sí, yo te puedo adelantar concretamente que nuestro bloque, Nuevo Encuentro, el Proyecto Sur, el bloque de París, estamos pidiendo hoy el juicio político al jefe de gobierno y también tengo entendido, no quiero hablar con otros bloques, pero tengo entendido que otros bloques están pidiendo también el juicio político al ministro Montenegro. Estamos pidiendo la renuncia al ministro Montenegro, pero que no se aviene a renunciar el juicio político. Ajá. ¿Y esto crees que va a tener acompañamiento en la legislatura? Recordemos que en su momento el propio Macri había pedido su propio juicio político en un hecho inédito. Sí, nosotros sentimos en ese momento que Macri estaba haciendo una jugada para terminar y para que no se investigara, porque si él pedía el juicio político y sus legisladores votaban en contra, se terminaba y todo este proceso de tres meses de investigar, reunir las pruebas, tener la documentación, poder mostrarse plazo a la ciudadanía, para que cuando discutamos el juicio político sepa sobre qué estamos pidiendo el juicio político. No solamente sobre las escuchas que hay un juicio penal y que ya está procesado Macri por esto y con confirmación de la Cámara Federal y que irá a juicio oral. El juicio político que estamos pidiendo tiene que ver con graves negligencias en el manejo del Estado, con un desmanejo del Estado, con un desmanejo de los fondos, con situaciones de corrupción que tienen que ser investigadas. Esto, obviamente, Gustavo, va a depender de la postura que tome el bloque oficialista. Este dictamen lo firmó incluso Daniel Amoroso, el diputado de la Cámara Federal de Narváez. Así que es todo a la oposición unida. Ahora, si tiene que reunir la sala acusadora, porque cuando cualquier diputado pide el juicio político, la sala acusadora tiene que reunirse a hacer su trabajo. Veremos si toma como informe propio el informe de la Comisión Investigadora o si hace uno propio. Y a partir de este, llegará el momento de la votación. Y si el PRO vota en contra y no hay juicio político, será una responsabilidad del PRO. Pero nosotros no podemos dejar de plantearle a la ciudadanía que este gobierno no sabe gobernar y que tenemos un jefe de gobierno que mienta, que hace las gestiones paralelamente al Estado en contra de lo que dicen las leyes y que no sabe gobernar nos lleva a una situación como la que hemos vivido en las últimas semanas. Gracias, Gabriela. Gracias por el llamado. Hasta luego. Gabriela Cerruti, legisladora porteña. Atención, entonces. Entonces, confirmando que hay causales para pedir el juicio político a Mauricio Macri y que hoy mismo varios legisladores de la oposición están elevando a la sala acusadora el pedido de juicio político al jefe de gobierno porteño.